Nueva York confirmó que la nueva cepa de coronavirus que se registró en Reino Unido ya se detectó en el estado. El gobernador Cuomo dijo que se encontró en Saratoga Springs, al norte del estado. Fue detectada en un paciente de 60 años. Hasta ahora la nueva cepa no tiene una tasa de mortalidad más alta, pero sí es más contagiosa. Por ello se teme un aumento en las hospitalizaciones. Gracias por ver el video.